Y bueno, yo pues creo que la evolución del personaje responde un poco a la evolución de la historia reciente europea, o a la historia de la Europa del siglo XX, esos años 30 tan convulsos en los que parecía que la democracia parlamentaria y el régimen democrático eran un régimen decadente que estaba a punto de desaparecer para siempre y que iba a surgir una sociedad nueva, y esa sociedad nueva tendría que ser el resultado de la guerra entre los dos extremos, que era la sociedad propuesta por el comunismo de Stalin o la sociedad propuesta por los fascismos de Hitler y Mussolini. Y parecía que no cabía nada en medio, parecía que no había ninguna posibilidad de que el régimen parlamentario, como el que ahora entendemos, pudiera sobrevivir. Por suerte, no ha sido así, por suerte lo que ha acabado cayendo han sido los regímenes autoritarios. Bueno, te has documentado muchísimo en este libro, sobre todo el periodo de los soldados, los 80.000 soldados italianos que combatieron con Franco, y también con el periodo un poco posterior, sobre cómo esas personas que se quedan aquí, esos italianos, van sobreviviendo, algunos se introducen en negocios, bueno, recuperan o reflotan empresas familiares, como en el caso de la del protagonista, que él reflota una empresa de un represaliado del bando republicano, y aportas también datos sobre cómo era un poco el dinero oculto que van recibiendo. ¿Había una ayuda real por parte del régimen de Franco a estas personas durante...? Bueno, no, había una ayuda que había que conseguir. Hay un momento en que le dice uno de los hombres con los que intenta hacer un negocio así oscuro, digamos, como de estraperlo, digamos, no me digas que eres excombatiente, porque aquí excombatientes somos todos, ¿no? Es decir, que no por ser excombatiente uno se pensaba que tenía todas las puertas abiertas, dentro de los excombatientes había uno que sabía que se había sabido colocar mejor que otros, ¿no? Lo de la documentación, la verdad que es una cosa que aprendí a disfrutar mientras preparaba a entrenar a los muertos. Hasta ese momento yo no había tomado la molestia de documentarme demasiado para ningún libro anterior, como mucho, pues había ido a las hemerotecas para coger detalles de cosas de época, ¿no?, de un año determinado, cuando escribí carreteras secundarias quería saber cuáles eran las noticias del momento, un poco para empaparme de la época. Y casi siempre lo que hacía era recurrir, pues, a mis propios recuerdos, digamos, a los recuerdos propios de mi generación. Pero, claro, en este caso, en el caso de enterrar a los muertos y en el caso de la primera parte de Dientes de Leche, son etapas anteriores a mi nacimiento, por tanto, etapas que yo no puedo hacer por mí mismo y que debo familiarizarme con ellas a través de testimonios ajenos y de documentación diversa. Y con enterrar a los muertos descubrí, pues, que el trabajo del historiador da muchas satisfacciones. O sea, descubrir, averiguar pequeños datos que vas buscando, encontrar hilos que puedes seguir y que te conducen a pequeñas historias. Y que, en definitiva, todo eso va generando un material del que puedes extraer historias, anécdotas, episodios, detalles que te pueden servir. Pues, en el terrar a los muertos, bueno, pasé muy bien documentándome y ya en esta novela no podía renunciar a esa labor de documentación. Ya me pareció que, en fin, que no había ningún motivo para que no me pusiera también a leer durante unos cuantos meses sobre aquella época, sobre aquella gente, sobre los italianos, sobre la posguerra, sobre todo lo que tuviera que ver con mis personajes y con la época en la que transcurre la acción. Además, ya no era tanto saber conocer los hechos históricos, no era tanto conocer, pues, eso, los grandes acontecimientos de la historia, sino familiarizarse con cosas muy pequeñas de la historia cotidiana que hacen, una vez convertidos en narración, que hacen que la historia tenga más verosimilitud, que tenga más carne, que parezca más de verdad, ¿no? Es decir, de repente, investigar cómo se hacía la pasta alimenticia en los años 30 y 40. Estas cosas que parecen una tontería cuando uno lee una novela y te explican cómo eran los secales, de los fideos de la época, ¿no? Pues eso es lo que hace que un lector se crea de verdad la historia, ¿no? Cuando le estás contando los pequeños detalles, por ejemplo, de cómo era el racionamiento o todos estos detalles de época que en principio pasan inadvertidos para el lector, van creando una atmósfera de realidad. O sea, el lector puede llegar a pensar en algún momento que esa historia que le estás contando es una historia que ocurrió de verdad y que la persona que te está contando esa historia la ha conocido realmente, ¿no? Entonces la labor de documentación a veces se dirigía más hacia la búsqueda de esos pequeños detalles que hacían mucho más verosimil la historia. Encontré un libro de un militar sevillano que además se llamaba Pérez de Sevilla, no por casualidad, o sí por casualidad. Y de ahí saqué unos cuantos elementos que me permitieron también dar esa carga de verdad a la convivencia entre los militares italianos y los militares españoles en aquellos batallones mixtos, ¿no? Por ejemplo, cuando discutían sobre la comida, porque los españoles no querían comer macarrones, los españoles querían comer garbanzos, ¿no? Y los italianos querían comer pasta. Y entonces era muy difícil poner de acuerdo a unos y a otros. Y al final decidieron que cada uno de los españoles tendrían su cocinero que les haría los garbanzos y los italianos tendrían su cocinero que les haría solo pasta, todos los días pasta, ¿no? Y ahí contaba una anécdota muy graciosa cuando están... Me parece que están por los montes de... por la zona de Córdoba y tal. Y entre ellos se entendían difícilmente. Más o menos se entendían, pero ninguno italiano sabía español y ningún español sabía italiano. Y entonces los italianos cuando llegaba un avión, al principio cuando veían un avión no sabían si era un avión de los suyos o de los otros, es decir, de los republicanos. Y cuando era de los otros decían son ellos. En italiano decían son oloro, ¿no? Y entonces los españoles cuando ya llegaban a un avión republicano decían que viene el loro, que viene el loro. Entonces estos pequeños detalles que te cuenta la gente que ha vivido de verdad eso, pues te ayuda a, en fin, a dar esa sensación de veracidad, ¿no? Cuando hemos comentado con amigos historiadores algunos aspectos del libro han dicho pero dice que hubo italianos que se enrolaron engañados porque creían que iban a Vicini. Sí, mira, entraron por Cádiz y sí, lo dicen. Sí, sí, sí. Ha habido como una... Bueno, muchos, es que muchos iban engañados, en teoría les habían dicho que iban a Vicini, que era como un destino más bien, más tranquilo, ¿no? Y de repente aparecieron en Cádiz y dicen que no es Vicini, ¿no? Y no solo eso, sino que hay anécdotas que no tenía sentido contarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, de lo poco que se ha escrito sobre los fascistas italianos, porque la historia tiene esa cosa, ¿no? Como perdieron la guerra mundial, perdieron la guerra civil italiana, es decir, empezaron a formar parte de un pasado que no se iba a recuperar nunca, ningún escritor se ha dedicado, de verdad, a estudiar cómo fue aquello, ¿no? A pesar de que fueron 20 años de Mussolini en el poder y fueron muchos millones de italianos que apoyaron a Mussolini, ¿no? Y entonces, salvo Leonardo Sassa, que tiene un cuento maravilloso, bastante largo, que se llama El Antimonio, que cuenta la historia de dos italianos que vienen a España a luchar en el Rando Nacional, muy pocos escritores italianos, de verdad, han acercado a esto, ¿no? A los voluntarios italianos. Y entonces, lo que sí que he encontrado ha sido testimonios ya, pues, de historiadores, de gente que, pues, ha hecho reportajes sobre eso. Y hay un detalle curioso, que es el de... que antes de embarcarlos para venir aquí, los utilizaban como extras para películas históricas. Es decir, al lado de Roma había una planada, donde estaban rodando Escipión del Africano, que era una película apoyada por el régimen de Mussolini, y a todos los que entrarían aquí a España a pelear con el bando franquista, antes les ponían un peplum, una cuerda, tal, y les hacían... formaban parte de esas masas de la figuración para el titión del Africano. Luego ya, cuando terminaban el rodaje, entonces ya los embarcaban en el barco y estaban por aquí a hacer la guerra de verdad. Y entonces, cuando se produjo la gran derrota italiana en Guadalajara, en la primavera del 37, pues, el general italiano dijo, claro, es que cómo no vamos a perder. Yo he venido aquí a hacer la guerra pensando que teníamos soldados, y lo que tengo es un ejército de figurantes, ¿no? Entonces hay muchos detalles de la historia, de la intervención italiana en España, que no he podido aprovechar, pero que serían bonitos. Y que, en fin, quedarían por lo menos para hacer un libro gracioso. Yo siempre me acuerdo de las películas estas de Alberto Sordi, ¿no? Alberto Sordi, pues, que ha representado tradicionalmente al italiano tipo, ¿no? Al italiano arquetípico, pues, en esas películas de la gran guerra y tal, era el típico que se quería escaquear, ¿no? Siempre estaba intentando escaquearse, y Vittorio Lassano también, si te hacía lo posible para que les mandaran a un destino cómodo y para no ir al frente, ¿no? Y...